Tú tienes un booty, mami, demasiado ridículo Otro capítulo, robarte el espectáculo Esa chapa tan gigante Imagina tu exalante Alerta de terremoto, con eso sacude el building Muchos likey cuando lo sube en G-Street Una busadona que está sólida Y la luña que a eso, baby, amerita This is the remix Quiero que tú me la casas, mami Diciéndote más, yo quiero sentir tu cuerpo Cuando te pegas, tú me tienes loco, mami No puedo mentir, tengo que decirlo Voy a medir, le estoy buscando una mujer Como tú que lo hagas bien Lo que me pides, eso te daré Pero antes de meter no en eso Aguantemos el proceso y empecemos en esto Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes Que ese atome, también puedes Caldero, tíramelo celci Que estoy bien suelte Camino en el aire por culpa de las percas Y la combi, la combi bien fresca y se muerden los puerques Que la nena nos vean y se mojan como Jackie Oh Lord a mercy, andamos sin persión Tú no te lo comes si eres un pesetero A ella le gusta lo que ante el capo ciclero Adicta al sonido de fuletes y motoras Y parece que le mete al día las 24 horas No tiene nada de sencilla Pero pierde la finura con alcohol y una pastilla Dale al guardo, prende un gallo Como si estuviéramos en el rayo Ponte luz y dale al tus Comparte amigas tú y yo en la piscina O en el jacuzzi La bebota, no respeta rango ni bota Al que se ponga dulcecito le baja la nota Pelota, a ella le dicen el problema Pegamos solo y ahora le hicimos rime al tema Que lo guay, esa chiquita peli black nalgona Sin hacerle squat, ya no es el indio es la flecha Tiene de tono esta hecha Por eso las envidiosas caminan derecha sospechan Y ando como Michael y Manuel para la chica que le gusta el sex Así que venme chumichu ven Granita Venme chumichu ven Ay Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Y ese ando man También puedes Ella quiere que maten los view y los eventos explota El que llegaba solo y ahora llega con la flota El que canta bonito así que amarrece en la bota Que yo soy el que hace que ella mueve esa narcota Abran paso, no me la miren payaso Que ese booty tiene dueño y no te va a hacer caso Ella tumba la casa cuando se desplaza Yo soy el único que tiene lo que le traspasa Me viola cada vez que me pilla sola Dice no me demana que me duele hasta la cola Ya me quité de la piqui pero mi pipi funciona Estoy retumbando la casa desde medallo a carroll Dile díaz Vete mil en cirugía Cero grasas sin estrías No mi diosa está mordilla Porque tiene todo pa' al día Está duro daddy confía Te deja de cicatría Controla todas las redes Coge mil fanos pa' al día Tumba la casa mami Tumba la casa mamá Tienes el poder Cualquiera convencer Como tú lo mueves Echa eso todo pa' atrás Echa, echa eso todo pa' atrás Pa' que lo pruebes Tumba la casa mamá Tienes el poder Cualquiera convencer Como tú lo mueves Echa eso todo pa' atrás Echa, echa eso todo pa' atrás Pa' que lo pruebes Tumba la casa Con ti tormentera Que llegó el huracán Nadie salga pa' afuera Esto es macar de vallas Trepecen a la acera Sin invades el carril Voy a impactar tu zona trasera Porque se te fue la mano Te quedaron bien hechas Esas nalgas Salúdame a cirujano Mami bájate el mahón Que hay una orden de cateo Te sacamos la disco Y te bajamos el dedo Ey, que mucho tiburón Hay al acecho Mami a tu casa Yo le voy a tumbar el techo Yo quiero ver Todo ese poderío Yo no soy tu pai Pero ese culo es mío Tumba la casa mami Tumba la casa mami Que con esa cara tu puedes Que con ese booty tu puedes Tumba la casa mami Tumba la casa mami Que con esa cara tu puedes Que se tomen También puedes Tumba la casa y toma venganza Mueve el booty booty fly A ver que pasa A ver que pasa Nárgate a cero Un logrando te tiene Gastando la punta A to' loco porote y no se explote Ponle pa' que hangue en el bote Patina en su charco cuando el toto le azote Deja la amenaza y je puta tumba la casa Yo díselo a lesio bella que eres mi raza Muchos kilas en el cuello Tumba la casa bebecita que llegue yo Si suéteres me da yo Puedo tirarle con los ojos cerrado al booty no fallo Y ni de la que tumba la casa La que muchas no soporta Con ninguno de estos flojos se casa Le gustan los tipos con torta Y si tu no tienes la grasa Vaya no mire que no hay colma Tu vida en lo económico se basa Con poquito ya no se conforma Musicólogo Jiménez Bienvenidos Al parque de diversiones De la bruja Orión Oye Este es el Remax Ma hijeputa De 2015 Díselo Luyan Daddy Yankee Nicky Yank Lo Cangri Te la겠ó Al Kanger La mara bitch Díselo Faroo Jango Flow Psalm Díselo Pepe Guantana Aegy La marcista boss Saga Wipe Black Dímelo Benny Santana The Golden Boys Ah Y el mío Jony Bombón El que lo tiene aprendiendo es Alfredo Pa' que sepa Carbon Fiber Music Gaby Music Chris Jedi Los del corazón negro A ella nadie le dice na' Ella no tiene dueño Todo el mundo la quiere y nadie le gana Janguea to'a la semana Gracias por ver el video